Mi indefensa y bribismo chocan por el plateado. Senadora María Fernanda Cabal aseguró que el gobierno omitió obligaciones constitucionales. El Gobierno Nacional reconoció un pacto con la disidencia de las FARC que consistió en la salida del Ejército en el plateado Cauca después de las elecciones territoriales y locales del 29 de octubre, en cuanto al acuerdo que se presentó en aquella ocasión por la comisión de la Delegación del Gobierno para desarrollar el Plan Democracia en el plateado, esto venía vinculado a un hecho que ya había sido discutido con las fuerzas militares. Yo mismo lo había planteado antes de ese acuerdo y es que el Ejército no tiene vocación de permanencia en centros poblados y su presencia en el plateado está dentro del Plan Democracia, afirmó el ministro de Defensa, Iván Velásquez. De acuerdo al testimonio del jefe de la cartera de defensa, después de los comicios el Ejército tenía que salir de todos los municipios donde hacía presencia, a propósito de la implementación del Plan Democracia. Aquí existía además el reemplazo casi inmediato del Ejército en el caso urbano del plateado por la Policía Nacional y se han venido haciendo los preparativos para que la Policía haga presencia permanente en el plateado, puntualizó. También agregó que aquí lo que existía además era el reemplazo casi inmediato del Ejército en el casco urbano por un lado del plateado por la Policía Nacional y se han venido haciendo los preparativos con UNITED para que la Policía Nacional haga presencia permanente en el casco urbano del plateado. Las declaraciones de Velásquez han generado controversia. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal respondió a las declaraciones alegando que dicha posición no es una sorpresa para nadie. No sorprende, sabemos de qué lado están omitiendo obligaciones constitucionales, pero se llama al cambio, destacó la senadora uribista, una de las críticas más veras del gobierno del presidente Gustavo Petro. En la misma túnica se pronunció la senadora Paloma Valencia, también del Centro Democrático. El ministro de Pensa reconoce que pactaron un despeje para los violentos terroristas. Entonces hay colombianos a quienes les toca vivir por fuera del estado de derecho, puntualizó.